Carambola Tiene el nombre científico de Averroa carambola y pertenece a la familia de las dos alidáceas. La carambola es una fruta tropical que tiene diferentes variedades según el tamaño de la fruta y el número de bordes que tiene. La más común es la carambola de 5 bordes, pero nos podemos encontrar carambolas con 3 y hasta 6 bordes. Es una fruta con forma ovoide estrella. Su pulpa es muy aromática y fibrosa. Según el tamaño de la carambola tendrá un sabor u otro. Las carambolas más grandes tienen un sabor ligeramente dulce y las carambolas pequeñas tienen un sabor agridulce. Propiedades, ventajas y desventajas La carambola nos aporta las vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, C y E. Respecto a los minerales, la carambola contiene calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, y zinc. 1. La carambola es una fruta con niveles altos de vitaminas A y C. Estas dos vitaminas son antioxidantes que benefician a nuestro organismo eliminando los radicales libres. 2. La vitamina A de la carambola beneficia la visión. 3. La vitamina C de la carambola alivia los síntomas de los resfriados, catarros y de los estados gripales. Además, ayuda a prevenir y minimizar la virulencia de estas infecciones. 4. Tiene propiedades antihelmínticas, eliminando los gusanos parasitarios. 5. Las hojas del árbol de la carambola se utilizan picándolas finamente y aplicándolas en las zonas del cuerpo que tienen picor, picazón o prurito. 6. Es muy utilizada en algunos países asiáticos para combatir los dolores de cabeza. 7. Contiene potasio que ayuda a regular la presión arterial. 8. Tiene una buena cantidad de fibra, lo que ayuda a tener buenas digestiones y no padecer extrañimiento. 9. Tiene propiedades antimicrobianas. Se utiliza para combatir la salmonella tipi. 10. Ayuda a reducir los niveles de colesterol. 11. Ayuda a reducir el tiempo de cicatrización de las heridas. 12. Previene los ataques cerebrovasculares y cardíacos. 13. Contiene ácidos beneficiosos para la salud como son el ácido tartárico y el ácido málico. 14. Debemos prevenir del consumo de la carambola a las personas que padezcan problemas de riñón y de cálculos renales. La carambola contiene ácido oxálico que fomenta la formación de los cálculos renales. 15. La carambola se suele utilizar principalmente para hacer ensaladas y macedonias de fruta, ya que resultan muy decorativas visualmente, también se utiliza para decorar platos de carne y pescado en combinación con algunas verduras. 16. En algunos países asiáticos se fríe la carambola, asimismo, se realizan zumos refrescantes con esta fruta. 17. Tanto la fruta, como las hojas y las raíces del árbol, se utilizan de forma medicinal en algunos países asiáticos. 17. Muchas gracias, por haber visto este vídeo, compártelo. Recuerda este vídeo solo tiene carácter informativo. Para más información consulte con el profesional de su ciudad. Dale un me gusta. Suscríbete a mi canal. Y no olvides visitar mi web www.lasplantascurativas.com